Y atrás con Monstruo Muñoz, cuidado, se confunde, Muñoz está a gol, goooooool De la verde apareció el goleador, el depredador del área, Bambás Tempérez capitalizando el terrible blooper El error de Monstruo Muñoz la manda a guardar y pone las cosas, dos a dos señor Molina Monstruosidad de Muñoz